para poder lograr digamos que todo el mundo tanto clientes como agencia llegar al producto que se venda bien y que tenga un look que a mí es lo que me interesa muchísimo como director no solamente dirijo sino que estoy en todas las en todas las facetas digamos de un comercial desde el inicio hasta los montajes en la producción los colores que en lo como dibujar como como lograr digamos ciertas composiciones distintas colores detalles eso es muy rico yo creo que tu trabajo cuando está bien hecho se empieza a ver digamos a niveles mundiales entonces me llamaron por ejemplo una vez de eeuu para hacer chilet tanto para todo sudamérica uno de los comerciales que que me salió muy bien fue fue uno casi de mi inicio se llama royal guard que es una una cerveza ese comercial tuvo un éxito tremendo dentro de chile mi trabajo se conoció dentro de perú y afortunadamente a mí me interesaba digamos poder también filmar en perú entonces siempre estaba un poquito relacionado con eso y afortunadamente conocí a alguna gente y ellos conocían mi trabajo y se dio la oportunidad de empezar a hacer publicidad para perú y ya llevo cinco años haciendo cosas acá hacer publicidad ya es un es un esfuerzo ahí requiere mucho tiempo mucha dedicación poder interpretar digamos lo que quiere el cliente lo que quiere lo que quiere